La fuerte presencia de la cultura mexicana en tierras chilenas es muy reconocida desde hace varias décadas, por lo que encontrar una Villa México en esa capital y un club deportivo no resulta extraño. Una de las calles más importantes es la que está enclavada en la capitalina comuna de Cerrillos, en la zona centro-poniente de Santiago, ya que se encuentra en la popular Villa México, la cual nació en 1969. Los jóvenes de la época comenzaron a organizarse para practicar deportes, en particular el fútbol, lo que generó el nacimiento de varios clubes con nombres vinculados a México. El Club Benito Juárez fue fundado el 13 de diciembre de 1970, poco después que comenzara a poblarse la Villa México. Está ubicado al lado del Estadio Municipal de Cerrillos, el cual es popularmente conocido con el nombre del Menemérito de las Américas. El recinto guarda un histórico y valioso secreto, parte de las copas obtenidas por el club en sus décadas de vida. Una camiseta enmarcada, el escudo del club y decenas de tarjetas de identificación de los jugadores, además de los trofeos. Nuevo León, Acapulco, Morelos, Guadalajara, Los Aztecas, Río Grande, Ciudad de México, Veracruz, Monterrey y por supuesto Benito Juárez son algunas de las calles de esta villa, la que contó en algún momento con un monolito en honor al expresidente mexicano. De esta forma, la entidad social y deportiva que lleva el nombre del Benemérito de las Américas busca volver a vivir sus tiempos de gloria. Con información de Julio Bright e imágenes de Alonso Sepúlveda, corresponsales en Chile, Notimex.